Hace tiempo que desapareciste Ha sido tu mejor truco de magia Hacía versos sin saber de ti Y una luz me dijo que ahí estás Fue mirarte tan cambiada Con un nuevo color en tu mirada Quise acercarme pero no hizo falta Te sienta mejor la distancia Te vi volando en otros cielos Y sentí calma en vez de celos Comprendí que ese tiempo Que no nos pertenecemos Te debo las canciones que ya no escribí Me debe ser el tiempo que te fuiste No es reproche, no es resignación Pues el culpable de querer He sido yo Perdí De golpe el universo que encontré Vagando en tus adentros Desperté Del sueño de estar juntos Desperté Desperté Pues te vi Volando en tus adentro Volando en otros cielos Y sentí Calma en vez de celos Comprendí Que hace tiempo que no nos pertenecemos Que el olvido resultó ser más eterno Y de las mil canciones Me quedo una De las mil caricias Las del alma Gracias Colón